El pasado 19 de agosto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en horas de la noche, presentó 13 reformas al presupuesto 2021 en la Asamblea Legislativa. Estas serían discutidas dentro del seno de la Comisión de Hacienda. Junto a las propuestas de reforma, también en compañía de la ministra de Economía, fue presentado el fideicomiso para la ley del Bitcoin. Sin embargo, las sesiones programadas para la Comisión de Hacienda con anterioridad a la número 17 fueron canceladas. El gobierno pide reorientar los fondos argumentando que serían asignados a otras prioridades estratégicas en diferentes instituciones. De los 136 millones que el Ejecutivo pide reorientar, mayores cantidades serían destinadas al subsidio de gas, la Presidencia de la República y el sistema penitenciario. Algunos parlamentarios reaccionan ante la reorientación de estos fondos solicitados por el Ejecutivo. Frecha significa que no hay dinero. Yo tomo dinero de un préstamo o de una donación y la traslado al Presupuesto General de la Nación. Aquí es lo contrario. Le están quitando al Presupuesto General de la Nación. Es decir, a alguien le van a quitar dinero, o a educación, o a salud, o a seguridad. A alguien le van a quitar dinero. Que alguien va a beneficiar. Lo que estoy seguro es que no va a beneficiar a los salvadoreños. El Estado va a estar respondiendo con fondos de los mismos salvadoreños. ¿Para quién? ¿En función de quién? ¿Y a quién le van a generar todas esas dádivas? Es lo que muchos se preguntan. Yo creo que más debería de estar el Ejecutivo encaminado a escuchar la voz de la población que de manera generalizada y en diferentes espacios. Mientras que otros cuestionan la razón por la que estas solicitudes aún no han sido discutidas dentro de la respectiva comisión. Sí, la semana pasada entró por ventanilla de dos propuestas del Ejecutivo. Esas ni siquiera han entrado a discusión a comisión, pero no dejaría de sorprendernos, dada la actuación de esta asamblea del 1 de mayo, que inclusive podría aprobarse ese mecanismo de fideicomiso del Bitcoin sin mayor discusión, sin mayor consulta. Correcto, y también este mecanismo del fideicomiso que se ha utilizado también bajo el supuesto de que financiaría otras políticas públicas. Los 50 millones que serían parte de los fondos que apoyarían la reorientación provienen de ahorro de otras carteras del Estado como salud, educación, economía y obras públicas. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugeir Flores, TVM El Salvador.